La guerra es eterna Hola, soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video Se suscriben y activan la campanita de notificaciones Atraviesen sus filas Abracen la muerte ¡Eres un experto cuando se trata de pelear! ¡Ahora sí estoy! ¡Aplasten sus huesos! Los vivos desaparecerán ¡Nunca me detendré! ¡Aplasten sus huesos! ¡Aplasten sus huesos! ¡Vegeta! ¡Hagamos el Sanso Ken! ¿Quieres hacer el Sanso Ken? ¡Ya veo! ¡Kakaroto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Vamos a fusionarnos a Comunista! ¡No te preocupes! ¡Nosotros no podemos perder! ¡Además pertenecemos a la familia guerrera de los Saiyajin, Vegeta! ¡Karón! ¡Nosotros no podemos perder su tiempo! ¡Nosotros no podemos perder! ¡Ques no podemos perder su tiempo! ¡A ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Se aproxima la sombra! ¡La guerra es eterna! ¡Adelante! ¡Aguha! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Mucho mejor! Ahora corre la sangre y me siento listo. ¿Podrías golpearme de nuevo? Aún no me acostumbro por completo a este cuerpo nuevo. Sus almas ruegan que las libere. ¡Estoy más allá de la muerte! ¡Llego ahora! ¡Te mostraremos valiosas técnicas especiales! Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Suscríbete al canal!